¿Qué es lo que es así la trayectoria, la forma de vida? Si no es el velar, el estar cuidando, el estar viendo, porque de alguna forma esto llegue a todos. A través del arte, así del canto, de la danza, a través así de sencillo de poder enviar un mensaje, pero que sea lindo, que sea hermoso, que no hiera, que no insulta, sino que realmente nos fortalezca, nos dé el ánimo o nos dé así el sentirnos contentos. Se trata de cómo nos levantamos para sostener la forma de vida, así las danzas tradicionales, sagradas, los usos y costumbres. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el símbolo del agua con el fuego, simboliza no tan solo la creación del universo, de cómo lo conseguimos, sino también concibe la reconstrucción física, mental y espiritual del ser humano. ¡Gracias! 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 Soy un árbol que camina, un árbol que camina, que es en la tierra, cabeza del cielo, que es en la tierra, cabeza del cielo. Soy un árbol que camina, un árbol que camina, ¡Gracias! 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 mis semillas, semillas, mis deseos, deseos, mis semillas. Soy un árbol que camina, un árbol que camina. Soy un árbol que camina, un árbol que camina.